¿Qué es el presidente de la República Dominicana? El presidente de la República Dominicana establece su mandato, ha disuelto el Congreso, sentido general, sin necesariamente tener que analizar mucho ese aspecto, ¿qué piensas que va a suceder en esa República amiga de la República Dominicana? Bueno, tú sabes que el tema está en lo siguiente, la constitución de Ecuador tiene figuras que no son o no serían aplicables, por ejemplo, en nuestro país. Pero ellos tienen su esquema jurídico, por eso hay tanta inestabilidad. Se dice que detrás de todo eso está a la mano de otros sectores políticos que quieren… Lo ha dicho el propio presidente Lazo. Sí, sí, que quieren atizar y han acusado al expresidente Correa. Correa lo han acusado y lo han referido como parte de lo que estarían accionando en ese tema. Pero yo lo que digo es que nosotros, por ejemplo, desde nuestra óptica, adentrarnos a hacer enjuiciamiento sobre una figura jurídica que está establecida en Ecuador, pero aquí no, entonces nosotros, eso sería como yo lo entiendo así, eso sería un ejercicio vago, tú sabes, de considerar, porque cada país se da sus reglas y Ecuador tiene sus reglas, que aquí serían inaplicables, pero ellos sí, en el caso de ellos. Pero Ecuador ha estado dando muchos saltos también, y eso hay que decirlo, con muchas dificultades. Ha cambiado mucho presidente, ha habido una inocultable inestabilidad política en Ecuador, y bueno, ahora están pasando por ese proceso. Yo creo que ojalá ellos salgan de esos conflictos internos, porque al final de la jornada el país paga la consecuencia. De la inestabilidad política. Bien, hay otro país que tiene una peculiaridad, y es que quien lo regentea hace ya varios años, tiene un carácter, un don de mando que ha dado resultado en controlar sobre todo el crimen, que era el principal obstáculo que al pueblo salvadoreño, me refiero a la República de El Salvador, pues preocupaba y ocupaba. El estilo de gobierno que ha implementado Nayib Bukele, tu opinión. Mira, yo pienso que el caso de Nayib Bukele es muy particular en lo que es el sistema político de América Latina, pero yo estoy de acuerdo. ¿En qué estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con disciplinar al país y restablecer el orden en el país. Yo recuerdo la primera vez que yo, y te voy a decir que de los países que yo conocí de último en América Latina, El Salvador fue uno de ellos. Y después fui varias veces en los procesos electorales y eso, pero yo te puedo decir que cuando nosotros llegábamos a El Salvador, eso era una seguridad, un blindaje en la seguridad. Literalmente hablado. Sí, literalmente hablado. Como jueces de otros países, bueno, y eso se veía y se notaba. Entonces, era una participación activísima por parte de la seguridad de los organismos del Estado y uno lo vivió eso. Mira, cuando tú mencionas a Bukele, que yo no creo que haya nadie parecido en América Latina al ejercicio del poder político de Bukele, Bukele se la está jugando porque él cree en lo que está haciendo. Bukele fue un hombre que siendo un hombre de origen millonario, de origen rico, de familia rica, Bukele estuvo por poco tiempo, pero estuvo en la guerrilla del Salvador. Y Bukele tiene una impronta de vida política muy conocida. Eso no es de que se parezca a fulano, que se haga algo para que se parezca a Bukele. No, pero que eso no es simplemente pose de manifestación para parecerme a aquel porque es simpático y porque está acreditado como un presidente con una aceptación superior en América Latina. No, es la conducta, la conducta social de un presidente como de un ciudadano lo tipifica y lo vincula a un ejercicio bueno o malo. Entonces, Bukele, con todo lo que fue en su vida y siendo un hombre tan joven. Eso es una peculiaridad que llama la atención. Sí, claro. Es un hombre que ha asumido una responsabilidad. Pero yo digo también que no solamente Bukele, ahí tenemos el caso de Singapur, el país más desastroso que tenía, más violento y de mayor inestabilidad social que existía, era Singapur. Pero vaya a Singapur, Singapur está registrado entre los tres países más seguros que hay, Singapur en el mundo. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron que hacer un ejercicio drástico, de aplicación de medidas drásticas. No perdonaron a nadie, entonces, no sé si tuviste el caso de este país, del terremoto de Turquía. Ahí hubo fusilamiento porque hicieron construcciones dañadas, fraudulentas. Entonces, bueno, algunos que estaban encartados en ese proceso lo investigaron. Decenas de ingenieros. Exacto, lo ejecutaron, lo ejecutaron. Entonces, estoy yo de acuerdo con que se ejecute o que venga. Bueno, nosotros no tenemos pena de muerte, aunque deberíamos tenerla para muchos casos. Y deberíamos tener también lo que es la acumulación de penas. Aquí usted mata a uno, lo asaltó y le robó y a usted lo va a condenar por homicidio. O por asesinato en el grado extremo de que se den la característica que tipifican el asesinato. Estén ahí, bueno, entonces, sería asesinato. O un homicidio. Entonces, pero nosotros tenemos que realmente revisar muchas cosas porque en nuestro sistema es muy benigno. Y aquí hay gente que se pasa la vida delinquiendo. Y eso no puede ser. Entonces, Bukele lo ha hecho bien. Bukele dice, bueno, pero yo no puedo. Porque él dice una cosa con la que yo estoy de acuerdo. Es decir, él dice, los organismos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales de derechos humanos mataban aquí todos los días a ciudadanos y era verdad. Era un país sangriento, El Salvador. Y no pasaba nada y ellos no decían nada. Ahora salen a defender los derechos humanos de todos los encantados en los procesos por asesinato, por secuestro. Entonces, hay que entender también al presidente Bukele en esa parte. Yo lo entiendo y creo que sí, que es verdad. Porque tú no puedes permitir que un país, por la altisonancia de una organización política o una organización de sociedad civil esté por ahí, vamos a ser justos y vamos a razonar las cosas. No, cuando mataban, eso era terrible, la muerte en El Salvador. No salieron a relucir las quejas de esos organismos internacionales. Ahora salen porque, bueno, porque realmente le están dando con todo a la delincuencia. Y cruzando aquí, a República Dominicana, Marino, en la calidad de abogado que tienes, hay personas que tienen diferentes expedientes delincuenciales, lo que se dice, fichas, tienen fichas. Hay personas que delinquen, reinciden, delinquen, reinciden. Y tú los ves que es una especie de, ya un hábito que se crea. Tú me atrapas, policía, yo no recibo luego una demanda directa y voy para la calle a las dos semanas, a las tres semanas. El respeto al orden legal, jurídico, el orden, ¿cómo podemos trabajarlo dentro de nuestras normas establecidas? En la aplicación de las normas. Simple y llanamente. Sí, porque si tú aplicas las normas y si nosotros modificamos algunas normas que están en disonancia con lo que es la realidad social nuestra, entonces vamos enderezando el rumbo del país. Porque nosotros no podemos tener un país que, como tú bien señalas, usted se llevó, se robó, ¿cuántos millones de pesos? Y lo admite y hasta lo dice. Y entonces, bueno, usted sale por cualquier subterfugio legal. Sí. Entonces, usted sale y vuelve a lo mismo. Entonces, aquí hay gente que tiene muchos años con resonancia activa en ejercicio de un comportamiento de inconducta, o una conducta reprobable. Bueno, pero usted lo ve como funcionario y como persona de vida pública aquí, y yo no quiero mencionar a nadie, pero aquí hay casos que uno le puede decir, fulano, pereceo, sotaneo. Y es verdad, usted dice, pero ¿cómo es posible que un hombre que tiene más de 30 años que sonó aquí? Y yo lo voy a mencionar porque eso se vivió. Ángel Lockwall, por ejemplo, que viene sonando desde cuando una universidad se teca. Entonces, de ahí para acá, y entonces nos encontramos con un discurso de él y una afirmación que dio tanto, 400 millones de pesos, señores, este país no puede seguir así. Yo soy de los que creen que este país no puede seguir así. Yo no sé si me queda tiempo para yo ver este país enderezado. Me gustaría verlo enderezado. Porque la verdad es que si nosotros no enderezamos el rumbo de este país, nosotros nos vamos a… Los hayes de pesar vendrán con las manos sobre la cabeza, cuando no haya tiempo ya para uno enderezar el país. Y yo creo que en la clase política, la clase política tiene una cuota de responsabilidad en eso. Porque cuando tú analizas cómo se ha deteriorado el Congreso Nacional en los últimos años, se ha deteriorado porque al Congreso va cualquiera, que tenga dinero. Y cuando usted tiene dinero y va y se presenta donde un dirigente político y le dice, bueno, yo tengo 10 millones de pesos, pero lo voy a dar como contribución al partido. Y si se lo aceptan, ¿qué está haciendo la clase política? La clase política está contribuyendo a corromper el ejercicio de la política y a dañar la sociedad. Y eso hay que decirlo también. Y yo lo digo porque gracias a mi conducta, yo nunca he estado conduciéndome por la vida dejando estigmas que me marquen mi existencia como ciudadano. Entonces, ay, ¿y usted está en política? Sí, pero en política se puede estar, se puede estar y usted no sé uno más del montón que aprovechan los cargos para irse a hacerse millonario. Entonces, de eso se trata. Y yo digo que la clase política tiene su responsabilidad también, porque la clase política tiene que ponerle alto a ese acceso por el dinero de mucha gente que quieren medrar a la sombra de la política. Porque mucha gente va a la política para buscar, protegerse, esa es su sombrilla, y entonces medrar a esa sombra y conseguir dinero y aprovechar la oportunidad. Tú no oyes que aquí la gente dice, ah, la política, las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Quién dijo? Usted aprovecha una oportunidad si le llegó bien, sin hacer daño, sin cometer un acto pecaminoso, usted, bueno, usted puede aprovecharla. Pero si usted va a cometer un acto pecaminoso, lesivo al interés del país, al interés nacional, al interés moral de la sociedad, entonces no lo haga, porque esa no es una oportunidad correcta ni adecuada para usted aprovecharla. Así veo yo la cosa. ¿Estás de acuerdo en lo que te voy a mencionar, de que hay la percepción o hay un índice alto de personas que cuando se menciona político, se habla de un sinónimo de una persona que vive con bienestar económico? Ser político es sinónimo de estar bien. De estar bien, sí. Pero esa es la simbología que aquí se ha creado, producto de la inconducta. Ingresar a la política es ingresar a un camino de bienestar y de muchas posibilidades. De beneficio y esas cosas, así la gente lo percibe. Así la gente... Yo no... Pero un hijo mío me dijo a mi papi, pero yo te voy a hacer una pregunta. A mí me dijo una persona que yo soy un diputado y yo no puedo estar... Yo tengo que vivir bien, no tengo mis carros, no... ¿El momento en que tú eras diputado? Que yo era diputado. Yo le dije, tú no eres hijo de un diputado. Tú eres hijo de Marino Mendoza. Cuando yo no sea diputado, entonces, ¿de quién tú vas a ser? ¿Dónde va a estar el diputado? Entonces, le dije, porque tú también tienes que orientar a tus hijos. Porque si tú le estimulas la falsedad con la que se le impregna en la calle los amigos, los amiguitos, que no tienen capacidad para visualizar lo que está pasando en la sociedad, entonces, tú cometes el error. Entonces, tú tienes que aclararle. Porque si no, por eso pasan casos, como en un caso reciente, que no lo voy a mencionar, de una persona de vida pública muy activo en las redes. Entonces, bueno, pero a usted se le fue el tiempo de usted frenar la conducta social y moral de ese hijo. Entonces, bueno, todo lo que tenemos hijos, y yo tengo nueve, cinco varones, cuatro hembras. Todo lo que tenemos hijos, corremos el riesgo de que un hijo cometa un desafuero por ahí. Pero si su hijo usted lo crió con principio, con un orden, con una forma de conducta que él entiende que no debe hacerlo porque eso no fue lo que usted le enseñó, la vida fácil, la vida cómoda. Entonces, usted puede estar seguro de que sus hijos tienen menos riesgo de cometer acciones que avergüencen. Eso, así yo lo veo. Y nosotros tenemos que enderezar el rumbo a este país. ¿Con quién? Yo no sé con quién, porque la verdad es que tú dices, bueno, pero cuatro años más, nos estamos poniendo viejos, viene cuatro años más, ya estamos más viejos, y entonces se nos va el tiempo planteando las mismas preocupaciones. Pero yo pienso que sí, que todavía hay tiempo, y que si no es este gobierno, que no creo que este gobierno no tenga tiempo para hacer nada, que no sea lo que hemos visto ya, que venga otro, y que trate de enderezar el rumbo moral a la sociedad dominicana. ¿Qué parte no te satisface como dominicano, como ente político, del ejercicio de este gobierno? ¿De este gobierno? ¿Qué parte no me satisface? Todo no me satisface, de este gobierno no me satisface nada. Nosotros comenzamos y analizamos. Fundamentado. Porque como eres de un partido político opositor. Sí, pero yo pienso que sí, que fundamentado, en que, por ejemplo, tú tienes, siempre lo dije, y el primero que comenzó aquí hablando de que este era un hombre, un gobernante sin impronta, yo fui uno de ellos. Comencé diciendo que era penoso que este país cayera a ser dirigido por un hombre que no tiene ninguna impronta política, y que yo quiero que alguien me lo diga. Y yo como quiero que alguien me diga cuál es la gran obra que en tres años este gobierno está desarrollando para beneficio del país, las generaciones del futuro. porque la diferencia entre un estadista y cualquier presidente que llegue está en la conceptualización de lo que son sus planes y los propósitos de vida en la sociedad que tenga. por eso el estadista piensa diferente a un gobernante que llegó por una casualidad. Por ejemplo, lo he dicho y lo repito, Luis Abinader, un hombre que yo, desde el punto de vista de la persona, le tengo el respeto que merece, ¿no es verdad? El respeto que merece. Pero como gobernante, yo no le tengo ningún respeto porque yo no he visto qué ha hecho él en beneficio de este país. Porque este país realmente, este es un gobierno de un grupo económico, un grupo socialmente establecido y segmentado en la sociedad. Y tú dices, bueno, pero ¿y cuándo van a pensar a los pobres que le vendieron un discurso que no aparece ahora en las ejecutorias? Entonces, yo creo que él pudo haber tenido buenas intenciones. Vamos a darle el dejo de la duda en ese propósito. Pero las buenas intenciones y nada más, y se quedó ahí porque las ejecutorias, ¿dónde están? Los gobiernos se miden por las ejecutorias. Y tú puedes decir, bueno, fulano permitió robo, el otro permitió robo, y todo eso. Pero tú dices, bueno, pero hizo esto, hizo aquello. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo digo que el presidente Luis Abinader pudo haberse nucleado de gente con más compromiso social con la sociedad dominicana, con más compromiso social. Porque no me venga más a decir nadie que, ¿cómo se llama el ministro administrativo? Paliza. Paliza. Que Paliza es un hombre de compromiso social. A Paliza lo conocí yo haciendo ejercicio pinino en el Senado, que participó como un colaborador de Ramón Albuquerque de gratis, porque no necesitaba dinero, como no lo necesita de la vida pública. Y participó ahí, bueno, para ir buscando posicionamiento social y político. Y, bueno, ¿cuál es la impronta? Que fue el senador. Pero así cualquier senador, con el dinero que él tiene acumulado y que puede gastarlo y puede... Pero, ¿cuál es la vocación de servicio? La vocación de servicio de Paliza. ¿Cuál es la vocación de servicio? No voy a seguir mencionando gente, pero te puedo mencionar dos o tres del gobierno, que son gente con mucha fama, con mucha trayectoria y mucha trascendencia social, pero no tienen una trascendencia por sus ejecutorias de vida pública. Ese es el caso. Marino Mendoza, muchísimas gracias por aceptar visitarme de nuevo. Vas a tener que hacerlo otras veces, porque te voy a invitar al televidente, le gusta escucharte, y yo lo disfruto mucho. Con mucho gusto. Estaremos para cuando tú me digas. Bien. Señor delegado, gracias por estar acá. Muy bien, gracias. Gracias. Señores, mañana les espero nueva vez en País 2024. Hoy estuvo con nosotros Marino Mendoza, presidente de Políticas Públicas del PRD. Hasta mañana. Marino Mendoza 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 Mendoza